Música Es muy importante que las villeras podamos decir. Muchas veces hablan en nuestro nombre, muchas veces dicen cosas que son reales. Por ejemplo, que las que más mueren por abortos clandestinos son las mujeres empobrecidas. Hemos escuchado todo el debate en el Congreso de la Nación, pero no están nuestras voces. Y son ellas las mujeres, somos nosotras las villeras las que queremos estar protagonizando los espacios desde nuestra propia voz. Por eso es muy importante encontrarnos con otros feminismos, con aquellos que tienen algún privilegio que tiene que ver con la clase. Que han podido pensarse, que han podido ir a la escuela, que han podido llegar a la universidad. Necesitamos juntar estos feminismos para hacer la revolución completa. ¡Gracias!